Yo tengo que lamentar que el Gobierno de Aragona te relevó al Consejero de Sanidad sin que el Hospital de Teruel haya salido publicado en el boletín. Es decir, se aprobó el expediente de gasto para sacar la licitación del hospital, pero todavía no estamos con el hospital en licitación. Por tanto, yo creo que lamento que el señor Ceraya se haya ido sin cumplir los deberes con el Hospital de Teruel. Por supuesto, yo creo que tampoco con el de Arcañiz, pero en cualquier caso, a mí me toca hablar con el hospital de Teruel. Por tanto, el señor Ceraya se va sin cumplir los deberes y en un acuerdo que tenía con el próximo que viniera. Yo espero que la próxima que haya llegado ya anticipadamente se comprometa decididamente, por ejemplo, con la radioterapia en el Hospital de Teruel. Y también que sea capaz de solucionar el problema de la falta de médicos en nuestro hospital. El problema de esas plazas que existen, pero que no se cubren por falta de especialistas. Desde luego, el Gobierno de Aragona, hasta la fecha, no ha sido capaz de dar solución a un problema que nos afecta a todos los turonenses, no solo en la ciudad, a más de media provincia. Y además, cuando digo a todos los turonenses, todos somos usuarios de la sanidad pública. Es una de las cosas que más nos preocupa. Y por tanto, que haya esa falta de especialistas en nuestro hospital para cualquier ciudadano de Teruel, así nos lo transmiten, es muy preocupante. El Gobierno de Aragona, hasta la fecha, no ha sabido dar solución. A mí me gustaría que la nueva consejera fuera capaz de dar solución a un problema que es inmediato y eficiente.